del colectivo estudiantil Las ausencias y desapariciones por sostener posturas ideológicas son fenómenos que se repiten a lo largo de la historia Las aulas, los bancos y los pasillos vacíos son ausencias que tienen sueños, metas y convicciones que debemos defender porque estas ausencias son los nuevos desaparecidos que no nos podemos permitir Nosotros, los alumnos y alumnas, somos quienes bajo estas circunstancias de dolor de abandono y desigualdad, nos unimos La fuerza fue la que nos convocó para agruparnos en este colectivo estudiantil Nosotros, quienes nos vemos afectados por las medidas de un gobierno que pretende vernos divididos y enfrentados con su política de naturalizar la exclusión quieren que omitamos nuestros derechos derechos que fueron adquiridos con la lucha y con la vida de muchos compañeros y compañeras estudiantes Conseguir el boleto estudiantil es un claro ejemplo de constante lucha colectiva La historia se repite y hoy esa lucha es la mía Es la tuya, es la de tu hijo, hermano, sobrino Es la de todos y todas Sin posibilidades no se puede estudiar El TEC está cortado Las instituciones educativas tienen malas condiciones edilicias Los salarios están congelados Las cosas están más caras No hay producción Por lo tanto, no hay trabajo No hay salud Porque el Estado no está bajando insumos Esa es nuestra triste realidad Esta lucha nos convoca o debería convocarnos a todos Por eso estamos acá No solo por nuestros derechos También porque no queremos más enfrentamientos No queremos divisiones No queremos más desigualdad Somos un todo afectado Queremos invitarte a vos Que estás acá A unirte por nuestros derechos Vecinos Padres Estudiantes Docentes y trabajadores Los invitamos a participar del paro y de la movilización estudiantil El día miércoles 27 A partir de las 17 horas En la placita del cielo Para marchar juntos Que la lucha sea una Que la educación siga siendo una herramienta de inclusión Somos el pueblo Somos la democracia Somos el futuro Y el derecho de defendernos Es nuestro Desde hace dos años y medio Estamos en un proceso de desactivación De la presencia del Estado Que debe asegurar la igualdad Del acceso a una vida digna Para todos los habitantes de Argentina En todos los ámbitos Se ve la desfinanciación Que reduce o impide El buen funcionamiento Y la proyección del trabajo La destrucción de puestos de trabajo Y de acciones que se realizaban en el marco de programas a largo plazo Por dar algunos ejemplos Se expulsa científicos al extranjero Una vez más Reducción de fondos para todos los niveles de la educación Pérdida de sistemas de cobertura para jubilados y pensionados Reducción de sus ingresos Algo parecido al 13% que quitaron en la otra vuelta Los neoliberales Reducción del control sanitario de alimentos Desactivación de la ley de medios Reducción de acciones para acompañar a los agricultores familiares Estos y muchos otros sucesos Nos dan una situación de constante inestabilidad De las tareas que debemos realizar La falta de recursos Afecta nuestro trabajo con el pueblo La reducción de nuestros ingresos Afecta el futuro de nuestras familias Por todo esto, desde el Frente Unido de Trabajadores Nacionales Denunciamos que el gobierno neoliberal Una vez más Busca generar un país Para pocos Un país donde la bicicleta financiera La fuga de capitales Y la pérdida de la independencia Sea la constante Esto es lo que no queremos No al FMI No a la destrucción del Estado Fuerza compañeros No al FMI No al FMI No al FMI No al FMI Gracias por ver el video.